¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la vida? Y sobre todo, ¿cómo vais con el inglés? ¿Estáis haciendo el curso o no lo estáis haciendo? Contadme un poquito qué es lo que más necesitáis. Bueno, ya sabéis que en esta lista de reproducción lo que hacemos es aprender nuevos phrasal verbs. En esta lista nos dedicamos exclusivamente a los phrasal verbs. Y hoy os traigo una lista muy chiquitita, son solamente siete, y le toca al verbo give. Vamos a ver cuáles son los phrasal verbs más utilizados con este verbo y cuáles son sus significados principales, que ya sabéis que a veces tienen más de un significado. Os pongo ejemplos, os pongo dibujitos para intentar facilitaros un poco el aprendizaje. Y si te gusta, aprendes, te enseño cosas nuevas, ya sabes, suscríbete y toca la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. ¿Quieres saber cuáles son los siete phrasals de hoy? Pues venga, dale caña, coge lápiz y papel y ponte la pila, que por aquí vienen. Están repartiendo muestras gratuitas del nuevo perfume. La universidad donará dos mil libros a las escuelas públicas. Te presto mi abrigo, pero no te olvides de devolvérmelo. Haz tu tarea y tu padre cederá y te dejará jugar. Haz tu tarea y tu padre cederá y te dejará jugar. Este pescado desprende un olor horrible. Tras sus estudios de medicina, se dedicó a su carrera. Give up, rendirse, abandonar, dejar un hábito. Debería dejar de fumar para evitar una enfermedad grave. Lo dejas aquí y me lo comentas. Si he conseguido que aprendas algo nuevo, me dejas un like y ya sabes, a suscribirse y a tocar a la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!